La, 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 la... La, 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 la... ¿Qué está haciendo esa kitty aquí? ¿Ah? Huey está lista esperándome y yo todavía no acabo. No, ya terminé. Ya hice su almuerzo, aquí está. Y el sol salió a todo lo que da. El resplandor está super bonito, mis chicas. Esta mañana amaneció muy, pero muy soleado Ya nos vamos, mis chicas Llevamos de salida Voy a dejar a Wade a la escuela Feliz día, lunes no Feliz día martes para todos ustedes Feliz Vlogmas número 5 por aquí Ya no bien perdida de días Ya no sé cuántos Vlogmas llevamos Pero llevamos 5 Hoy es el día 5 en los Vlogmas Y pues ojalá los estén disfrutando Y pues yo haciendo mi mejor esfuerzo Para tenerles videos todos los días Y pues sí, mis chicas Vamos a dejar a Wade Ya termina todo su almuerzo Ya me hice mi cafecito por acá Ahí ya lo tengo de aquel lado Me lo voy a llevar tomando por el camino Y también me metí a bañar temprano Traigo mi cabello un poquito húmedo todavía Como la mitad de húmedo Me voy a poner un suétero gordito Para taparme la cabeza, los oídos Porque como les digo Está demasiado frío todavía Y pues no me quiero enfermar Y ya saben todo lo que pasa Cuando uno sale con el cabello mojado O sale así con la cabeza descubierta Pero bueno Dejo a Wade en la escuela Y me regreso a la casita Hoy no voy a salir ya para ninguna parte Ya no voy a estar saliendo tanto Hacer mis ejercicios por aquel lado Porque pues no me conviene Pagar la mitad del mes Bueno, no cobran mitad de mes ahí Cobran el mes completo Así que pues no me conviene Pagar el mes completo Y como quiera pues voy a dejar De ir a la mitad del mes Y pues ya de aquel lado En este mes ya no le vamos a dar Y como quiera está bien Mis chicas Para no llevármela tan ajetreada Como quiera con los blogmas Con la casa Con ordenar todo para el viaje Con esto y con lo otro Así que pues mejor Este mes Llevármela lo más relax posible Para pues no Sobrecargarme de tantas cosas Encima de mí Vamos a poner Este que ordené en Temus Y acuerda que se los mostré ayer Está bien bonito Y ya sé cómo se llama Porque no me acordaba Cómo se decía en español Se llama Corredor de mesa Creo que sí Así dice la descripción Donde lo ordené Oh, camino de mesa No corredor Ay Dios mío No, no es corredor de mesa Es camino de mesa De arpillera Camino de mesa de yute Natural rústico Mantel de arpillera De granja Para boda De campo Vintage Fiesta de navidad De acción de gracias De cumpleaños Decoración de boda De campo rústico Mantel romántico Vintage Decoración de habitación O sea que lo puedes usar Para muchas cosas Pero pues yo lo ordené Pensando en mi isla Para ponerlo aquí Y se llama Camino de mesa Así que voy a limpiar La mesa muy bien Y voy a poner este Y otra poquita De decoración encima Ahorita les voy a mostrar Cómo va a quedar Así que Déjenme limpiar La mesa primero Con el limpiador Y todo eso Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chicas, qué bonito me quedó el camino de mesa. Se ve pero bien bonito. Y también puse mi charolita, la volví a regresar porque pues ya no vamos a ocupar toda la mesa. Y la quité porque como íbamos a tener la cena de acción de gracias de Nochebuena, de Thanksgiving, la quité pues para tener más espacio y comer a gusto. Pero ya la regresé otra vez y le puse este venadito de Navidad. Limpié todo esto de aquí. Aquí este lado también limpie muy bien. Oh, puse esta decoración también. Estas cositas aquí en esta basecita. Puse este pinito y pues este letreito que dice Joy. Está muy bonito navideño para poner un poquito de Navidad aquí en la cocina. Y puse mis mantelitos también que son de Navidad. Están bonitos. Puse dos aquí. Y pues estos no los vamos a quitar, no los vamos a usar nada más como tipo decoración. Oh, se me olvidó mostrarles otra cosita más. Puse esta coronita de Navidad en la puerta de este baño. Miren cómo se ve bonita. Así que me voy a poner a desayunar porque tengo cosas que hacer todavía. Necesito ir a hacer algunas cuantas diligencias. Así que hoy les tengo que platicar de mis luces. Otro drama y seguimos con el drama de las luces. Les tengo que platicar que las luces que compré ayer en la Walmart. Decía ahí que eran blancas pero en cálido. Y cuando las puse, las conecté aquí para ver cómo se miraban. Son un blanco bien brilloso mis chicas. Están demasiado fuertes y pues no las quiero así de demasiado que estén bien brillosas. Y no es el cálido que yo quería. Así que las voy a regresar y me voy a dar una vuelta en Hobby Lobby. O voy a ir a Target a ver si ahí encuentro. Y aunque sea de las más corrientitas, aunque no sean de las LED lights. Las que supuestamente son de que no se calientan y que brillan más bonito. Y que el foquito está así chiquito. De esas quería pero pues si no se puede pues ya lo que sea. Nada más que si las quiero calientitas. Un color cálido, amarillito. Y no las quiero bien blancas y brillosas porque se va a ver muy encendido el pinito. Y pues quiero que esté como más cálido. Como que más sutil. Y entonces voy a ir a otras tiendas a ver si las encuentro. Y si no pues lo que caiga. Aunque sean los otros focos grandes y gruesos. No importa. Ya lo que sea. El chiste es poner algo porque ya el pinito se está pasando de la fecha. Y va a llegar la navidad. Me voy a ir y el pinito todavía no va a estar listo. Así que es lo que voy a salir a hacer. Nada más que primero quiero comer. Ya está nuestro rico y delicioso desayuno por esta mañana. Es un vego pues partido a la mitad son dos pedacitos. Y mi huevito con salchicha de pollo y chorizo. Bien demasiado pero demasiado rico. Así que vamos a desayunar. Buen provechito a los que estén comiendo. Oh y un poquito de café que todavía me queda un poquitito. Así que a desayunar. Ya terminé de desayunar. Y de hacer todos mis quehaceres aquí en la cocina. Lave todos los trases sucios. Dejé bien limpio zinc. Todo bien limpio recogido. Así que son las 12 del mediodía. Y yo me voy a ir a hacer mi rutina de ejercicio. Mis chicas. Hoy me toca entrenar en el gym. Como les había platicado hace rato. Ya no voy a ir allá. Bueno si voy a unas cuantas clases de Escolatin. Y yo creo que va a ser los viernes o los sábados. Pero de ir todos los días ya no voy a ir. Porque pues no pagué mi mes. Así que pues voy a ir a mi gym. Está bien no pasa nada. Como quiera el chiste es moverse. Ejercitar el cuerpo. Y pues mover el cuerpo. Y hacer algo por el cuerpo. Así que no importa donde lo hagas. Caminar afuera. En el parque. En tu casa. O donde sea. Pero el chiste es de que te muevas. Aunque sea 30 minutos. Así que voy para allá. Voy temprano. Las 12 del mediodía está bien. Y pues después del gym voy a hacer unas cuantas diligencias. Y pues ya saben la rutina. Recoger a Wayne. Restarme la casa. Y etc. Les voy a enseñar lo que traigo puesto. Ya saben. La chica de negro todo el tiempo. Ya saben que a mí me encanta el negro. Es uno de mis colores favoritos. Y pues uno con negro se ve muy bien todo el tiempo. Y pues te hace ver la silueta más o menos. Tengo esta blusita que es de Escolatin by Jackie. Nada que ver a donde voy a ir. Que no es a esta clase. Pero pues como quiera me gusta mucho esta blusita. Está bien bonita de la parte de atrás. Y me gusta que no es tan corta. Cubre bastante bien la pancita. Y pues siento que traigo como si fuera un enterizo. Y de zapatos. Traigo estos zapatos. Que son bien coloridos. Me gustan mucho. Y pues le puse al outfit un pop de color. Están bien bonitos. Son los Puma. Ya se los he enseñado varias veces. Y pues a mí me gusta mucho ponérmelos. Están súper cómodos. Me voy a poner mi suéter. Preparo mi agua. Y nos vamos a hacer una hora de ejercicio. Ya terminé mis bellos y ricos ejercicios. Mis chicas. Y ando por otros rumbos por acá. Muy lejos. Muy lejos. Voy a pasar aquí a la tienda de Hobby Lobby. A ver si encuentro de casualidad mis luces. Ojalá. Y si no pues ya me voy a dar por vencida. Ya le voy a poner lo que caiga. No pasa nada. El chiste es poner el arbolito y no ser tan piqui con la decoración. Ay está el sol bien rico. Está el sol rico pero se siente como fresquecito en la sombra nada más. Aquí estamos en Hobby Lobby. Aquí hay bastante decoración bien bonita. Quisiera comprarme toda la tienda pero pues necesito ser una millonaria. Miren que chulada de decoración. Que bonito. Esta mesita está bien bonita. Miren que hermosura. Está bien bonita esa mesa. Esa también está bien bonita. Ya quisiera empezar a sacar toda mi decoración vieja y poner nueva decoración en mi casa. Pero eso cuesta un billetote. Ay que hermoso. Ok vamos a ver que encontramos. Ok mis chicas. Entonces encontré las luces pero ando buscando una conexión para ver cómo es que están el color. Si es cálido como yo lo quiero. Y estoy aquí en el área de las lámparas y ya encontré un enchufe aquí. Oh acá está otro creo. Oh ya. Lo voy a poner aquí. Miren. Voy a abrir la caja y lo voy a conectar ahí. Para ver si es el color que me gusta pero si las encontré. Están bien chiquititas. Miren. Bien chiquititas que están. Son LED. Miren chicas aquí están las luces. Están bien bonitas. Me las voy a llevar. Aún se siguen viendo blancas. No están así calientitas cálidas. Pero no importa. Así me las voy a llevar. Me voy a llevar esas tres cajitas y como quiera pues es lo que hay. No voy a ser tan piqui. Y pues estas supuestamente son cálidas. Pero pues se ven iguales de blancas. Como pueden ver ahí dice que son warm white. Y estas se mueven a cada rato. No tiene el control para si las quiero que se muevan o que no se muevan. Pero no importa. Así me las voy a llevar. Voy a llevar tres cajitas. Con estas van a ser suficiente. Ok. Nada más quería ver cómo es que le hacía. Por eso vine a buscar una conexión. Pero están bien. Miren así es como se ven. Hay de colores también. Pero yo me voy a llevar estas. Vean qué bonitas lámparas. Lámparas. Ya quiero cambiar las mías también. Las lamparitas de mis burós. Ya las quiero poner pues más modernas como estas. Ahorita se andan usando mucho esas bases. Como esta de ahí. Estas de aquí. Miren qué bonitas están. O las más delgaditas. Mi patrona tiene de estas en su casa. De esas chiquititas delgaditas que estén flacas. También se ven bien bonitas esas. Ya necesito mis chicas. Necesito ya hacerle un cambio a mi casa. Como que ya se está viendo lo mismo. Lo mismo. Vean cuántas hay aquí bien bonitas. Pero me gustan las que tienen la base negra. Porque eso es lo que se anda usando. Lo negro con blanco. Pero bueno. Vámonos. Ya chequeé mis lucecitas. Me voy a llevar estas. Me gustan más todavía que las que tengo en la casa. Ay los espejos. No se digan. Yo quiero un espejo para la entrada. Como este. Vean. Este. Qué chulada. Despejo. 50% de descuento. Dice que el precio. 75 dólares. Qué bonitos están. Miren acá está este otro. Si ya necesito. Oh my God. Este está súper hermoso. Dios mío de mi vida. Ya me voy mejor. Porque aquí nada más me estoy volviendo loca. Maniática. Y quiero todo. Todo lo de esta tienda. Ok. Vámonos. Ya tengo lo que quería. Listo mis chicas. Me traje estas luces. Nada más que no les pude grabar cuando las estaba escogiendo. Porque había demasiada gente en ese pasillo. Y pues no pude grabar nada. Porque pues no quería grabar a las demás personas. Pero no había muchas luces para escoger. Y al final me iba a traer otro set. Que no era de mi agrado. Pero vi hasta arriba. En el último repisa. Y estaban estas. Y le dije al muchacho que si podía ayudarme a bajarlas. Y vino alguien y las bajó. Supuestamente que dice que son cálidas. Blanca o cálido. Pero están demasiado fuertes. Bien brillosas. Bien blancas. Nada que ver como. Dice aquí que supuestamente son cálidas. Y estas se mueven solitas. Solas van cambiando de movimiento. Y así se la van llevando. Que no las quería que cambiaran tanto. Pero pues. Ay ya. Ya voy a poner lo que sea. Lo que sí me gustó mucho fue el foquito. El foquito está. Pero bien miniatura. Bien así chiquitito. Y es lo que quería. Que estuviera el foquito demasiado chiquito. Y esos foquitos cuando están así de chiquititos. Son. Que se ven más así como que si fueron estrellas. Se ven más bonitos. Así que. Ahorita llegando lo voy a. Le voy a poner las luces. Lo voy a vestir de luces. Y ya para cuando. Venga Wayne en la tarde. Pues ya le ponemos las esferitas. O no sé. Pues si adelantarme. Bueno. A ver qué pasa. Porque es que ya en la tarde no voy a tener tiempo. Mis chicas. En la tarde. Sí es cierto. No voy a poder en la tarde. Ya llegué a la casa. Mis chicas. Así que le voy a poner las luces a mi herbolito. Porque ya no puedo esperar más. Siento que si espero más. Se me va a pasar la navidad. Le voy a poner las lucesitas. Y ya pues. Cuando llegue Wayne de la escuela. Le voy a decir que me ayude a poner unas cuantas esferitas. Como quiera el logo se cansa. Él nada más pone unas 3, 4. Y después me deja sola. Siempre lo hace cada año. Pero de las luces. Si las quiero poner ya. Sí porque sí. Ok. Manos a la obra. La, 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 la. ¡Suscríbete al canal! No hombre, mis chicas, y yo hablando mal de estas luces, de que no me iban a gustar y que estaban muy blancas, pero ya poniéndolas en el pinito, es otra cosa, están súper bonitas, pero ¿saben qué? Me traje nada más tres cajas y no me alcanzaron. Se me falta de este lado, abajo me faltaban más lucecitas, en medio lo llené muy bien, pero abajo me hacen falta otras pocas más, así que le digo a Emily que ahorita va a la tienda Emily y le digo que me traiga otro paquete, para que se vea más iluminado, más bonito, pero me encantaron, en verdad que se las recomiendo, las compré en Hobby Lobby. En la cámara se ven más calientitas, más cálidas que en persona, en persona se ven más blancas, pero me faltó de este lado, vean, esas ramitas les quiero poner también lucecitas y pues no, no alcancé este lado de aquí, en medio se ve muy bien, sí, este lado nada más, me faltó, me faltó otras líneas, creo que aquí también, oh no, aquí están escondidas, le voy a, como quiera, le voy a decir que me traiga dos mejor, sí, le voy a decir que me traigan dos, mejor que sobren y que no falten, pero se ven bien bonitas, miren, este lado está pelón, en medio se ve bien, miren lo que ando cocinando por este lado, ya tenemos la rica carnita para los ricos tacos mexicanos con carne molida, hoy es martes y ya saben lo que pasa, ya saben lo que pasa en los martes, es martes de taco, taco Tuesday, ¿verdad papá? y luego me dijo, ¿quieres que te haga unas tortillas? y por supuesto dijo que sí, ay ya, ya son las últimas, todas se me esponjaron, todas las tortillas se me esponjaron a mis chicas, así que no me vayan a criticar con la última, ahí va, ahí va, ya se está esponjando, ya se esponjó, todas mis tortillitas se me esponjaron bien rico, aquí tengo la masa con lo que las hice, aquí tengo las tortillas y pues yo creo que con estas van a ser suficientes, una rica michelada para los tacos bien mexicanos, ahorita papi, ahorita la pruebo, así que ya vamos a comer mis chicas, derechito, me vine a la cocina después de recoger a Wayne de la escuela y ni tiempo me dio de respirar, me vine derechito y pues de volar hicimos la carnita para los tacos, así que vamos a comer, ahorita les enseño mi plato ya servido, déjenme limpio todo este desastre porque vean, todo el desastre que se hace, acá está la salsa de este lado, salsita verde que hice el otro día, y en la michelada de misa de gringo, ya listo papá, no, no baby girls, no, como que baby girls, I'm the baby girl, ready? yeah I'm the baby girl, in the happy one, you need to show me love what I do, a ver hombre, que ricos tacos, deliciosos, está prohibido que le ponga esto a mis tacos mexicanos, no, digo que si le pone esto a mis tacos mexicanos ya no son mexicanos porque a qué taco se le pone queso, no, no 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 no, pinche papa, miren mis chicas ya me trajo Emily las luces que me hacen falta así que las voy a poner de una vez porque le voy a poner algunas cuantas esferitas así que ya tengo con estas va a ser más que suficiente ay Dios mio ay se me cae se me cae, vean como se ve el arbolito bonito pero de este lado se ve pelón se ve sin luces, de este lado derecho no don't bien porque mis chicas, ya terminé con el arbolito quedó más o menos más o menos ¿está bien? ya me estaba volviendo loca que no sabía dónde ponerle las las esferas, porque este es diferente, no es como un artificial este, me costó más trabajo acomodarlo, ay disculpen la luz, espérame un poquito, se me le cae, no me gusta como queda esta es más difícil acomodarlo, vestirlo, porque cuando le pongo las esferitas como que las ramitas están muy aguaditas y no es como un árbol artificial así que se cuelgan de más, se caen de más y pues como que sí me costó trabajo, pero hay más o menos como quiera está bien miren mis chicas, es así como quedó como les digo no fue algo que me súper 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 encantó, pero tampoco es algo que me molesta está bien, algo es algo dijo el calvo, miren las esferitas que puse puse allá un angelito, bien bonito puse rojo, dorado vean este diseño de aquí vean esto se ve bonito así es como se ve toda la decoración hay muchas cositas así como chiquitas pero pues no se ven porque pues también chiquitas el búho sin un ojo ahí está acá tengo otra cosita bonita miren este el osito de nieve y puse pues blanco con rojo y está esta también está bonito miren este carrito qué bonito se ve pues tiene muchas cositas diferentes que si uno se le acerca miren este está súper hermoso esto está chulísimo que si uno se le acerca pues se pueden distinguir todas las cositas que le puse vean esto este de ahí es Santa Claus este otro pinito que está colgando ahí está bonito una estrellita por ahí así que ya terminamos nuestro pinito de este año 2023 que quedó más o menos pero si se ve bonito las luces se ven muy bonitas me gusta como brillan bien sutil bien despacito y pues se ve bonito vamos a dar la última diligencia del día y de la noche ya son las siete y media de la noche miren chicas y vamos a salir de carradita con Mr. Bingo y Wayne porque vamos a ir a comprarle a Wayne un short para alberca no tiene tenía uno pero ahorita se lo midió y le queda apretado está ya chiquito y vamos a ver si corremos con suerte porque ya ahorita no venden nada de verano o sea ningún traje de baño ni shorts para nadar ya cambiaron toda la mercancía a otra estación y pues a ver que a ver que encontramos así que vamos de carrerita y o porque mañana tiene un un viaje va primero en la mañana va a tocar en la orquesta en un lugar en un este como en un ¿cómo se dice? en un teatro va a tocar primero en la orquesta por supuesto yo voy a ir si Dios quiere mañana y después de la orquesta los van a llevar al balneario que es un balneario que es encerrado es adentro o sea no van a pasar fríos no van a sentir el frío de afuera está encerrado así que es lo que va a hacer después de la orquesta y pues no tiene su shortcito para nadar y vamos a ir a buscar a ver que y yo pues mañana voy a andar con mi Wayne todo el día de eso de la escuela de las actividades que tiene que hacer durante el día no tiene clases mañana él va a irse a la orquesta de la mañana al concierto y ya después de ahí a las albercas así que pues no va a tener una clase normal pero bueno ya nos vamos antes de que se nos salga más tarde Mr. Gringo va conmigo me va a acompañar Wayne y pues no me contesta Wayne y pues yo vamos a ir de vuelta a ver si encontramos el show para para baño mírenme baby ya no tengo baby miren este hombre tan lindo tan grande ay dios mío Target a medianoche pero bueno se me antoja un café de Starbucks ese ese es el que se me antoja pero no si me lo compro no voy a dormir en toda la noche seguro 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 ok vamos a buscar el short de Mr. Little Gringo ni les grabé allá adentro porque luego luego así como entramos salimos fuimos al área de los de los de la ropa de los niños boys ay dios no lo puedo amar y no hay nada de shorts para para nadar nada mis chicas es que ya quitaban todo eso ahorita ya hay pura cosa de invierno y todo lo de lo de nadar lo de verano ya no hay nada de nada así que le digo que se ponga un short que tiene en la casa que es negro y está bien livianito o sea la tela es bien ligerita y es bien rápido de secar y es y nos cuando se moja no se siente pesado se va a poner ese y una una playerita de tirantitos es lo que le digo que se ponga para mañana porque pues no 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 encontramos nada de nada así que nos vamos para la casa todos derrotados ya estamos aquí en la casita y me estoy tomando un rico shot de coquito tiene alcohol está bien rico sabe como bueno para mí sabe como a rompope mis chicas en verdad que tiene el saborcito así como canelita bien rico como tipo rompope más o menos y muchos me dijeron no Isabel no sabe como a rompope pero pues a mí me da sabor como rompope no sé por qué está demasiado bueno mis chicas así que es lo que me voy a tomar ahorita ya para lo último del día ya es tarde ya van a ser las 9 de la noche bueno no tan tarde pero yo ya siento que ya que ya estoy pero cansadísima de todo el día siento que ya son como las 12 de la media noche así que me voy a tomar mi coquito me voy a sentar en el sillón y me voy a descansar un rato mis chicas y ya pues ya estoy lista también para la cama ya nada más un otro ratito nos vamos a dormir así que aquí me despido los quiero mucho con todo mi corazón nos vemos en el vlog de mañana bye buenas noches salud con mi rico coquito un saludo